El director de la Policía de Investigaciones y su equipo, el fiscal Morales y el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, donde se nos ha informado de la detención de dos personas que presentan situación de haber participado directamente en el incendio de una estación de metro y también en los daños causados a otra estación. Y por lo mismo queremos reconocer y valorar el trabajo realizado, siempre lo dijimos de un comienzo, confiamos en las instituciones de persecución penal, confiamos en nuestra policía, muy buen trabajo en la PDI y señalar que estas personas van a ser puestas mañana a disposición de la justicia y también importante mensaje que se entrega que la justicia finalmente, aunque nos tome un tiempo, va a actuar estamos avanzando en las investigaciones, las investigaciones están identificando a las personas que fueron responsables de causar daños tan graves, daños tan profundos a nuestra sociedad a partir fundamentalmente de la destrucción de las redes del metro y por lo tanto valorar los avances del trabajo investigativo, valorar los avances del trabajo de la fiscalía y seguir confiando en que ese trabajo va a seguir dando resultados y que va a haber justicia, eso es lo más importante. No va a haber impunidad, va a haber justicia, van a seguir las investigaciones y a partir del trabajo de las instituciones responsables vamos a encontrar a los responsables de haber causado un daño tan importante a nuestra sociedad, a nuestro país. Lo mismo que hemos dicho desde un primer momento, nuestra posición como gobierno es que estamos con la familia estamos con los estudiantes, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para asegurar que se cumpla su derecho de acceder a la educación superior y en consecuencia el Consejo de Rectores es quien tiene la responsabilidad de organizar la prueba de acceso a la educación superior, la PSU y nosotros como gobierno vamos a proveer todas las coordinaciones y todas las garantías para que ese proceso se pueda llevar de buena manera adelante y finalmente todos quienes tengan el derecho de acceder a la educación superior puedan optar a la prueba y materializar ese derecho. ¿Se sabe si tienen alguna relación estos dos detenidos con algunos de los otros detenidos específicamente por los daños, los destrozos en el metro? Mire, yo prefiero que la parte de los detalles de la investigación se la dejemos al director de la Policía de Investigaciones o al fiscal Morales ellos son quienes han participado directamente nosotros como gobierno lo que queremos hacer es valorar el trabajo que han realizado ambas instituciones señalar que es muy importante para nuestro funcionamiento democrático en la medida que avanzan estas investigaciones y se empieza a avanzar en encontrar a los responsables cosa que por cierto lo va a determinar la justicia pero que se avanza con resultados concretos como el que estamos teniendo hoy día dos personas que van a ser puestas a disposición de la justicia una por participar en el incendio de una estación la otra por participar en la destrucción de dicha estación en la medida que avancen estas investigaciones lo que estamos haciendo es dar una señal muy clara no va a haber impunidad y el tiempo finalmente va a permitir que las personas que participaron respondan frente a la justicia Muy buenas tardes yo quisiera primero agradecer la presencia de los medios de comunicación lo que están viendo hoy día es dar a conocer como lo hemos hecho siempre nosotros comunicar a la comunidad a la sociedad a nuestros compatriotas resultados de las investigaciones que hacemos y lo hacemos con mucha responsabilidad es un trabajo que hemos hecho con la Fiscalía Centro Norte en este caso con el fiscal Morales presente acá y aquí se trata de dos personas que luego del trabajo de análisis criminal que se hizo de trabajo de campo, de testigo de un trabajo de mucho tiempo se logró identificar a estas dos personas una por incendio y otra por daño calificado y serán puestas mañana a disposición del tribunal para su formalización y su audiencia de control de detención aquí lo importante es que nos hemos comprometido nosotros por sacar adelante todas las investigaciones lo más rápido posible yo sé que siempre me preguntan ¿cuándo va a ser eso? nosotros tenemos un tiempo y el tiempo es el tiempo necesario para llegar a la verdad porque el país necesita saber la verdad la labor investigativa se nos va a detallar quizás están centradas en las cámaras de seguridad que se han incautado por parte de la policía ¿qué nos puede comentar respecto a lo detenido? ¿uno de ellos va a ser formación que se ha entendido por incendio en una estación que todos sabemos fue de las más destruidas del tren subterráneo? por supuesto es una estación emblemática desde el año 75 cuando se inauguró el metro por lo tanto era importante además que deja mucha gente sin la posibilidad de usar ese servicio hay antecedentes muy muy concretos y después seguramente lo va a explicar con mayor detalle el fiscal pero lo importante aquí es que hemos hecho un trabajo muy coordinado con la fiscalía y hemos sacado a esta gente la hemos identificado y ahí están a disposición de la justicia ¿hay una colaboración extrajera para optimizar la identificación de las personas, de los sujetos con esto? ¿son porque ya estarían quedando un poquito obsoletos para hacerle frente a esta contingencia? nosotros tenemos toda la tecnología todos los elementos tenemos mucha coordinación con otras policías pertenecemos a Interpol estamos en contacto en modo verano y que pasa en otros países por lo tanto en ese sentido lo que sea necesario nosotros nos vamos a dar a disposición para poder sacar adelante todas las investigaciones que tenemos pendientes gracias buenas tardes díganme si los puedo ayudar en algo una pregunta principalmente ¿cómo se llegó a estas dos personas? ¿ha habido en otros casos de grabaciones que han sido clave en este caso ¿cómo se llegó a estas dos personas? la policía de investigación ha hecho una labor muy importante en el sitio del suceso básicamente la entrevista de testigos hay que pensar que estos son hechos que participaron que fueron testigos cientos de personas se ha hecho un trabajo en el lugar lo que nos ha permitido llegar a identidad de personas eso se ha hecho un trabajo además en relación a las cámaras de seguridad que estaban en el metro línea 5 videos que nos han entregado algunos vecinos videos de redes sociales y eso ha permitido llegar al fin a la identificación de estas dos personas en primer lugar la persona que está detenida por el delito de incendio de la estación San Pablo y los daños que sufrió la estación línea 5 la estación línea 1 que como ustedes saben todavía no puede ser puesta en funcionamiento línea 5 que estuvo más de un mes cerrada por los daños que sufrió acelerante que se habría encontrado en ese lugar donde comenzó el incendio específicamente si de acuerdo a los antecedentes que tenemos fotografía testigos etc este incendio en la línea 1 se inicia en el sector oriente por el acceso de Neptuno Oriente en ese lugar el imputado lanza un objeto de portador de fuego con un líquido acelerante que se está investigando cual es y ese provoca este incendio estructural en la estación uno de los sujetos tiene antecedentes tiene detenciones anteriores el sujeto por daño no tiene antecedentes anteriores respecto al sujeto que está detenido por los daños son muchas personas que entran a la línea 5 alrededor de las 16.30 horas del día 19 presumimos que pueden ser personas que hayan tenido algún grado de conocimiento entre ellos a lo menos ser parte de ciertos círculos de una escuela de skate en las cuales pertenecían algunos de estos sujetos en casos anteriores se ha observado que las personas están alertadas que no está siguiendo la policía de investigación en este caso ¿cómo se produjo su detención? ¿estaban ocultos quizás? ¿algunas de esas? ¿qué puede ser antes de un caso anterior? la fiscalía solicitó una orden de detención al quinto juzgado garantía la policía lo ejecutó sin ningún problema estas personas fueron detenidas en la vía pública el día de hoy y no tenemos ningún antecedente que hayan podido hacer el arrestado de la existencia de las órdenes en su contra y básicamente que los teníamos identificados muchas gracias a primera vez a primera включ irá las disparadas